Seguimos consiguiendo de lo mejor en unidades usadas en todo Puerto Rico. Te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto. Aquí está el que te encanta, Honda Accord Sport, año 2022. ¿Qué tiene de distinto? Tan solo 4.000 millas. De la mano del primer dueño, balance de garantía total de fábrica. Observa este corto video, mira su pintura blanca perla, sus focos de niebla, todos los focos de smoke, el grill, mira los aros Sport. Mira ese color blanco perlado como reluce. Su spoiler color negro. Tiene tintes de privacidad. Mira la parte posterior con su doble salida de mufflers. Mira bien su spoiler. Observa bien el perlado, los flakes, las chispas del color metálico. Mira el lateral, nítido. Ahora quiero que veas el interior. Los paneles, terminaciones como en carbon fiber, las alfombras all weather y las de tela. El asiento en pana y en piel. El descansa brazos, la butaca del pasajero, el dash, radio touch, guía en piel. El pader shifter para que tiren los cambios desde el guía. 4,883 millitas nada más. Seguimos por acá. Mira el área de pasajeros. Lo amplio que es entrar a ella, el espacio de pierna, la conexión para celulares o equipos electrónicos. Seguimos por acá. Quiero que en estos dos minutos estés conmigo viéndolo en vivo. La parte posterior, como te dije, Honda Accord Sport 2022 con 4,000 millas. Te recuerdo, en Magic tenemos financiamiento con todos los bancos, cooperativas locales, federales. No tienes pronto, eres bienvenido. Oiga, lo que le invito. En Puerto Rico no hay nada lejos si buscas calidad. Con estos cortos videos lo que quiero es que veas nuestro producto en vivo, como si estuvieras aquí con nosotros. Aquí tienes el motor 1.5. Mantenimientos al día, 4,000 millas. Mega económico en combustible. Potente. Motor 1.5 turbo. Recuerda, la calidad se ve y se encuentra en Magic Auto y Tabla, Jusber Muñoz, solo en Magic.